Y bueno cabros, sean todos bienvenidos a este nuevo video que vamos a hacer el día de hoy Si weón, vamos a estar probando aquí, eh, puta weón, no se que mierda hacer Pero bueno, vamos a hacer algo bien simple, weón De partida quería jugar como la carrera, pero iba a jugar con el Ultima in Team Pero, pero, eh, vamos a jugar una partida inicial, vamos a dar como una bienvenida a esto Eh, bueno, es algo que prácticamente, bueno, no se, ahí, bueno, estaba hablando como futbolista ya Todo, todo parte cuando nací de chiquitito y estaba jugando fútbol ahí en las canchas de, de, de arena, de tierra De arena, weón, cancha de arena, weón Excelente, ahora creo que nos vamos a escuchar bien Entonces vamos a partir Oh, hace tiempo, weón, que no grababa, weón, chicas Oh, bueno, este, eh, eh, el partido del siglo, weón Y el segundo Colo Colo, weón, me va a caerla, weón Puerta, vamos Lucas Pisek Lucas Pisek Mira, mira, que soy bueno, mira Ah, de puta que soy buena, conchetumare Bien resuelto ese servicio No, mentira, si es para grabar algo aquí, piolita, conchetumare, mira Dale, negro culiao Mira, de puta que soy bueno con este negro, mira Ah, de puta que soy bueno con este negro, mira Ah, de puta, que soy bueno con este negro, mira Ah, de puta, que soy bueno con este negro, mira Oh, culiao, malo Sale la pelota y se viene el tiro de esquina A ver Ha sido una temporada bastante productiva para este jugador 16 goles marcados hasta la fecha Quiere todavía sumarle más a esta colección Oh, culiao, weón, 16 goles Bueno, culiao, malo, weón Y eso que tal, legendario, weón Bueno, es que el equipo culiao, que escojita por esto Mira, mira, culiao, mira Ah, 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 qué bueno Cheto, madre, mira, a ver, a ver, a ver, a ver Ah, bueno, cheto, madre Toma, culiao ¡Guau! Bueno, culiao, qué weón Se están adueñando de la red Ah, corre, culiao Ah, por favor, me can't go Rápido, rápido Ah, buena No, este muchacho ni con la mano da una pelota bien La vendí, grigidox Voy a quitársela a ese culiao Ah Transporta la pelota a zona de ataque Me paseo, adelantado Está adelantado, cheto, madre Toma, culiao Ah, qué bueno, cambio de juego, mira Ahí, mira Ah Toma Mira, mira, mira Ahí va, Royce Royce, mira Qué bueno, qué bueno, mira Qué bueno, este culiao, mira Ahí, mira, acá atrás ¡Ah! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! Oh, el culiao, bueno, hermano Oye, para celebrar, por favor Oh, con cheto, madre Oh Le puso todo el culo Por lo menos hemos visto un gol Y eso a la gente le gusta Imagina Oh, qué bueno Imagínense ahí Oh, con cheto, madre Ah, se le hicieron el culiao Ya, culiao, mira Vamos con otro Bueno, mira Ah, qué bueno Che, toma, mira Es un terrible bueno Ah Llega y se queda con la pelota Juliao Ah, he estado echando mucho caravato Sí, güey Es que, eh, eh, eh Ah Es como difícil Toma Es como Qué bueno, chocarón Es un poco, güey No caché, güey Es como difícil No echar caravatos Cuando jugáis un juego de fútbol, güey Es como Ah No entiendo Pero Ah, me paseo Emiliano Ah, buena Toma Ahora, corre Buena, mira Ah, que soy bueno, con cheto Mira Ah Me cago el culiao Emiliano O sea, güey Estoy jugando contra Colo-Colo Las güeyes malas Emiliano Me acaba de hacer el gol No te creo, güey Me empató con el gol O con la güeya mala No se puede pedir nada mejor para él Nooo 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 Voy a minuto 80 Tengo que hacer el gol nuevo Claudio Paesa Pasa la güey, culiao Estamos cerca de caerse Sigue en pie Oye, pelado, culiao Pasa la güeya Mire, pon ¿Qué? Le doy mi plaja Ok Ah, don Chato, vale Pero ya, po Quítamos el gala Vamos, todo el ataque No hay que poner Todo el ataque 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 Todos el ataque Ah Muy buena la entrada Pero la pelota sigue suelta Se viene un saque de arco Hay un saque de arco Con el empate en el marcador El entrenador decide cambiar No hay mucho que separe Estos dos equipos Últimos minutos del partido Conchato, vale No, era el golazo El marcador está parejo Y el arquero evita Que el contrario vaya por arriba Corrar al primer poste Vamos, al primer poste Al primer poste No, no, Carla Uy Se vuelve a hacer un gol Conchato, vale Ya Creo que no vamos a ir a la larga Vamos a jugar Penales Ya, juego penales Siempre me da mal En los penales Ya, ahí va Se le escapa De la paro Mario Gol La verdad es que el intento había sido bueno Mira, mira Aquí se lo atajo Mira, se lo atajo Mira Ahí va Claudio Bravo Claudio Bravo Se lo perdió el culiao malo Ya, negro Ya, negro Güela, negro Fuliao Es que este es uno de los grandes Pande, pande, pande Este vuelve a tirar pa' ya Mira Ah, buena Hay que tener sangre fría Ya, gun tocan A ver Güela Oh, le pegué a la chucha No No Me lo perdí Ya, vamos Mira, este se lo atajo Mira Este va a ir pa' Pa' allá Mira Puta Mira Que tranquilidad Que nervio Más temblanito Este vuelve a pegar pa' allá Mira, pa' bajito Ahí Tranquilo Ahí no Corta Ahora Este vuelve Mira Este vuelve Mira Con chato madre Mira Este vuelve se lo atajo Mira Se lo ataje Se lo ataje Con chato madre Ya Ya Todo se puede definir A partir del penal Se terminó el partido Soy campeón de la Copa América Con chato madre Infernalmente emocionante Porque nadie se pensaba Que le iba a pegar tan bien Ha sido definitivamente Una noche emocionante A nombre de Mario Quimpes Fernando Palomo Gracias Bueno Ah, con chato madre Eso ha sido todo cabros Espero que les haya gustado Suscríbanse Denle like Y comenten Y veamos si Se les gustará más FIFA No sé No sé Es una weá que quise hacer Quería grabarlo Así que Eso Nos estaremos viendo Chabelas Es una weá que la charla Coge 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 Siempre Lló